Bueno, ayer lo escuchamos terminando el primer tiempo y terminando el partido. La gente estaba disconforme y es lógico porque esta institución, este escudo, merece otro respeto hacia ellos sobre todo. Y si el técnico decide hacer cambios, estará en su derecho porque él creía conveniente, parte de lo que decía Alvarito, de reservar a algunos futbolistas que posiblemente estaban tocados o estaban sentidos o estaban cansados. Y ya se sabía que la América difícilmente iba a perder 6 a 0 jugando el local y estaría en la final. Está en su derecho. Siempre hablamos de que la América era uno de los mejores planteles del fútbol nacional y entran jugadores que no son titulares, por lo menos últimamente, y está demostrado, y no demuestran que merecen estar ahí. Yo digo porque encima de todo bajaron el rendimiento aquellos que eran titulares indiscutidos en la institución. Los mismos jugadores que destacábamos antes no podemos, en este caso, realzarlos porque también se metieron en esa inercia. Yo puedo entender que el futbolista, y ustedes también, por más que no hayan jugado al fútbol, que se puede relajar después de un 5 a 0. El tema pasa que estos mismos chicos, 6 de ellos, no conquistaron el 5 a 0. Y entonces no entiendo la relajación o hacia dónde fue este tema. Puedo entender que cuando salen 11, ganan un partido fácil, repiten esos 11 y van a jugar, se relajan un poco por lo sucedido. Pero no los que no jugaron. Los que no jugaron debes demostrar que son mejores que aquellos que ganaron 5 a 0. Y ahí es donde no comprendo el no entregarse, el no matarse, el no jugarse la vida en cada pelota. Porque vino San Luis, como lo hizo la temporada pasada, y te pinta la cara en el Azteca. Y eso no pudo suceder. Y que no me digan que esto mentalmente no va a influir en la primer final. Porque la primer final la van a jugar contra cualquiera de los dos equipos que hoy se van a medir y que son de plantel mucho más fuerte que el del San Luis. Y históricamente pertenecen a instituciones que han ganado y tienen el derecho de poder pelear por el título. Entonces esto en la parte mental y reconstruir va a pesar, va a joder, va a molestar seguramente internamente. Y puede llegar a afectar. Yo espero que no. Y que salgan a jugar la final y que la jueguen como vienen jugando prácticamente todo el torneo. Pero me pareció una manera irresponsable de encarar el partido. Hablo del técnico y de los futbolistas. Porque los principales protagonistas son los que salen a la cancha. O sea, para ti, Ruso, este resultado negativo. Esta derrota... ¡Anda! Eso viene de control, eh. Mira, mira el sonido ahí también. ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Qué hombre! Pero no, entonces para ti, Ruso, en términos generales, en un resumen, en pocas palabras, esta derrota puede afectar al ritmo de la América para enfrentar el primer partido de la final. ¿Estáis de acuerdo? Jessy Álvaro, empiezo contigo, Jessy. Sin duda, sin duda alguna, sobre todo, mira, yo le había tenido o se había ganado un cierto respeto el América para mí en ese torneo por cómo había enfrentado algunos partidos. Me parece que ayer ese poquito respeto que tenía ganado se lo pierde justamente por lo que decía el Ruso, ¿no? Nunca pensé estar de acuerdo con el Ruso, pero esa manera irresponsable de enfrentar a... Se te nota que se va a hacer el americanista adentro, se te nota, se ve hablando, se ve que lo amás a la América, dale. Primero le voy a la chivas que a la América, pero bueno, sí. De que es el más grande no vamos a tener dudas porque ahí están los títulos, pero es cierto que ayer enfrentó de una manera muy irresponsable el partido. Yo esperaba, y sobre todo lo que decía también el Ruso, que esos jugadores sacaran la casa, sacaran adelante el partido de la América. Tú veías la toma de la banca después de ese 2 a 0 y de cómo estaban encarando ese partido y los veías desencajados. Era, digo, en mi perspectiva o en mi opinión, esa manera de vergüenza, ¿no? Porque también cómo te paras en el estadio azteca y dejas que el San Luis haga contigo lo que quieras en tu propia casa. Y después pedirle que estén ahí alentando el próximo domingo. Si lo juegan así, créeme que no. Es obvio, obviamente, que va a ser otro equipo y que va a salir a ganar, pero sí creo que sí puede afectar de manera mental, sobre todo a los que venían haciendo. ¿Seguro? ¿Seguro que no eres americanista como el Ruso? ¿Seguro? No, antes le voy a chivas. Le voy a chivas que... ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué ponéis tanta tirita al drama? ¡Tanta tirita! ¡Ay, Dios mío! ¡No, porque puede afectarle al América! ¡Ya estáis buscando excusa por si se pierde! ¡Es el América, Alvarito! ¿Se puede permitir este partido, esta derrota? ¡No pasa nada! ¡Lo importante es el título! Alvarito, no me digas que tú también eres americanista, por favor, porque Jessy ya me ha dejado demostrado que también es americanista. ¡Ah, también Alvarito! Yo coincido con el Ruso y te lo voy a explicar en los dos puntos. Coincido totalmente con Daniel que los seis futbolistas que entraron, que no habían jugado en San Luis, tenían que haberse matado para demostrarle al entrenador que está equivocado y que tienen que ser ellos los titulares. Tenían que haber demostrado que están al mismo nivel que los que quedaron afuera y no lo hicieron. Dejaron pasar una muy buena oportunidad para que el entrenador dude y decir, bueno, pongo a este o pongo a este otro. El entrenador después del partido de ayer no va a tener duda, va a decir, estos son mis once titulares y con estos me muero. Pero no los tenía ya. Con eso coincido. Discrepo con el Ruso de que el partido de ayer puede crearle a la América mentalmente algún problema para el primer partido de vuelta. Yo creo que no, al revés. Me parece que el cachetazo que le dieron ayer a la América los va a hacer despertarse y no pensar que iban a ganar caminando el torneo. Porque después de que ganaste 5 a 0 en San Luis, decían, esto ya es una papa, ya gané la 14, ya está hecho y no hay ninguna cosa de qué preocuparse. Creo que el resultado de ayer va a ser una señal de alerta para que vuelvan otra vez al nivel competitivo desde el punto de vista mental y arranquen con todo. Yo realmente no soy americanista, no le voy a dar el gusto al Ruso. ¡Qué buen punto! Pero creo que es el mejor equipo del campeonato y que va a terminar con el título. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.